¡Quefecin, quefecin! Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Preparando la noche vieja. Puta madre, ya, caos. Que se acabe el pinche año, caos. Que era un día y medio. Prácticamente está ya esto cocinado. No, pero a gusto, a gusto. Bueno, vamos a hablar un poquito de un adiós. Hay gente muy trágica que dice, se va a una parte del escudo, Osasuna. Venga, hombre, ahora. Se va a una leyenda de Osasuna. Se va a un jugador histórico. Uno de los jugadores con más partido de la historia. Pero es un jugador. Tampoco hay que hacer aquí... La gente hace unos dramas. Pero bueno, el escudo, Osasuna. Seguirá uno, seguirá otro, seguirá. Será, me moriré yo, el becario, y seguirá. Pero, bueno, no hay cuatreros que lo asalten. Pero nada, se va a una leyenda. Y hay que, como tal, rendirle homenaje. Así que, Agur, Roberto Torres, dentro vídeo. ¡Qué frío eres, jefecito! No, 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 yo no soy... A ver. Esas palabras son parte del drama del mundo mundial, hombre. Siempre. Yo no soy nada fan de jugadores. Nada. No, no. Cristiano Ronaldo, no. No, sí. No metas a Ronaldo en un vídeo de... Porque estamos ya... ¡Sapanás! Ya me voy al infierno. Cien suscriptores. Me llevo un pedazo de Osasuna al infierno. Exactamente. A ver. Los jugadores son importantes en su época. Y hay que recordarlos para recordar la historia del club. De acuerdo. Pero yo creo que no hay ningún jugador que sea tan trascendente en la historia de Osasuna. Como para que... Bueno, se ha ido a Oyer hace un año. ¿Cuánta gente se acuerda de Oyer ahora? O Boca. Ya. Y dentro de tres años, menos. Y dentro de cinco, casi nadie. Sí, sí. Y es así. Y cuando miren los libros... ¡Ah, sí, Roberto Torres! Claro, cuando se lo contemos a nuestros nietos... Pues bien, será bonito. Pero vamos, tampoco a hacer un drama porque se va. Vamos a analizar un poco la carrera de Roberto Torres en Osasuna. Vamos a valorar qué ha sido, qué ha supuesto y que su carrera continúa. Se va a jugar a un sitio muy exótico. Sí, es que yo no entendí cuándo se va, cómo se va, por qué se va, con quién se va. Bueno, vamos por partes. Roberto Torres termina de contrato con Osasuna el 30 de junio del próximo año o de mañana, a partir de mañana. A partir de mañana. 2023. Y, en principio, yo creo que lo ideal, tanto para él como para... No para Osasuna, pero lo ideal para él hubiera sido cumplir esos seis meses que tiene de contrato. Yo me hubiera ido, como se fue ayer, hubiera terminado mi... Pausa, pausa, pausa. O sea, se va mañana, por así decirlo. O sea, no acaba el año. Su despedida es el 1 de enero, es decir, el domingo, después del entrenamiento de Osasuna, que entrena a puerta abierta en el estadio del Sadar, para hacerle un homenaje a Roberto Torres. A las 12 entrena a Osasuna, podrá ir todo el mundo al Sadar a verlo. Fíjate, día 1, o con la resaca, o disfrazados, o borrachos, o preparando la comida. ¿Y a qué hora es? A la 1 y media del día 1 de enero hay un acto de celebración, una despedida, que no creo yo que tampoco vaya a ir demasiado. A ver, vamos a ver. No, 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 pero no vayan a ir, o sea, que no vayan a ir demasiado. No porque no sea importante. No porque no sea importante, sino que la fecha es muy loca. A la 1 y media, el que no está durmiendo la mona, está preparando la comida de Año Nuevo. Entonces, es un momento que dices, hostia, a ver, vamos a ver, voy yo a despedir a Torres, pero ojalá, ojalá vayan 10.000 personas como fueran a ver hoyer, ¿eh? Yo, pero no voy a hacer vídeos. Yo creo que sí irá mucha gente, pero mal planeado, ¿no? Bueno, esto es porque Roberto Torres va a continuar su carrera y va a fichar por un club, ¿vale? Y se va a ir a un club que a mí, sinceramente, pues hombre, digamos que me hace gracia la justa. Pero no por el club en concreto, que realmente ni siquiera sabía que existía. Te lo digo de verdad. Parece que, todavía no está confirmado, pero parece que Roberto Torres se va a ir a jugar al Fulat. Que no es el Fulam, ni se lo dice en inglesa. El Fulat, o Fulat, que no sé cómo se pronuncia, es un equipo de la Liga de Irán. De Irán. Que están ahorcando, están ahorcando futbolistas. ¿Eh? Como, hombre. Un Fulat que está entrenado por el ex rojillo, y entiendo que a sazón amigo de Roberto Torres, Yabande Kunam. Pero irte a jugar a Irán, con la que está cayendo, no. Bueno. A mí, sinceramente, no me parece que Irán sea un país al que haya que ir. De la misma manera que yo tampoco iría a jugar a Rusia ahora mismo, o tampoco iría a jugar a Irán. Sí, sí. ¿Sabes? O sea, quiere decir, es un país que conculca de una manera brutal los derechos. No son humanos, de las mujeres, de las protestas. O sea, quiere decir, un país que acaba de colgar hace dos semanas a un tipo en la plaza pública con una grúa. Sí, 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 sí. Pues, sinceramente, yo me pensaría mucho irme por mucha tonelada de dinero que me den. Que entiendo que se la darán. Porque si no, tú me dirás tú qué interés puede tenerte irte a Irán a jugar al Fulat. Bueno, pero yo no sabía que existía el Fulat. Está buscando experiencias fuertes. Te voy a mandar, mientras tanto, te voy a mandar el logo del Fulat. Es fútbol extremo. Lo he borrado. Pero prometo encontrar una camiseta del Fulat. Si Roberto Torres ficha por el Fulat este, intentaré buscar una camiseta. Lo que pasa es que en Irán no sé cómo andará el delivery. Seguro un gualapopa ahí. No mames. Ahí hay todo, cabrón. No creo. Bueno, Roberto, de verdad, dale un pensado, como dice el pueblo. Sí, no, no mames. Dale un pensado, porque irte a jugar a Irán. Así, top 10 países a los que no iría. Uno, Irán. ¡A ese vámonos! Irán, Corea del Norte, Rusia, Afganistán, Siria. Ahora mismo... Sí, no, 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 no. No sé, no sé, no sé. Bueno, en fin. No voy de nada. Creo que ensucia un poco el punto y final. Un futbolista que ha jugado en los hace unos 18 años, creo que no se puede ir de esa manera. Creo que tiene que aguantar. O tendría que haber aguantado hasta junio, hacer una despedida como Dios manda. ¿Que juegas poco? Vale, juegas poco. Oye, pero es lo que hay, ¿sabes? O sea, quiero decir, al final la edad pasa para todos. Oyer le tocó el año pasado, a Torres le toca este y a otros le tocará otro año. Ya. Bueno, no sé. Roberto Torres. Becario, ¿a ti qué te sugiere Roberto Torres? Tú ya sabes que yo no he sido fan de Roberto Torres mucho, nunca. ¿Qué me sugiere? Roberto Torres para mí, yo te voy a decir lo que sugiere para mí. Si es un histórico de Osasuna, ya no va a ser un One Club Man, si se va a jugar al Fulac, ya no será un One Club Man. Bueno, no lo va a ser, no lo va a ser. Entonces, no se hizo. O sea, One Club Man sería si hubiera dejado colgados los zapatos aquí en Pampurna. Claro, solo un club en toda tu carrera. Trabajar en la taberna ahí a gusto. Tampoco Oyer fue One Club Man. No. ¿Solo quién? En Osasuna, yo creo que ninguno. ¿Puñal tampoco? Puñal tampoco, puñajuego el delanés. ¡Ándale! Sí, sí, no, no, tampoco, tampoco. Bueno, para mí Torres es un futbolista de la última era muy importante. Debutó en la temporada, vamos a mirarlo, 2014-2015 en segunda división. ¿Vale? 2014-2016. Sí, jugó 37 partidos y marcó 3 goles. Estuvo en segunda división la 14-15, 15-16, 17-18 y 18-19. ¿Vale? En segunda división siempre ha sido un futbolista bastante diferencial. En la 15-16 marcó 12 goles y en la 18-19 marcó 10. ¿Vale? Luego en primera división jugó en la 2016-2017, donde hizo 7 goles. En la 19-20, donde hizo 7 goles. En la 20-21, donde hizo 7 goles. Y en la 21-22 solo hizo 2. Y en la última temporada ha jugado solo 2 partidos, unos minutitos, y ha marcado solo 0 goles. Hay una cosa que me llama la atención, que Roberto Torres nunca ha sido expulsado. 0 tarjetas rojas. Un jugador íntegro. Sí. Alguna tarjetilla sí, ¿no? Rojas, ¿no? Sí. Amarillas. Amarillas pocas, tampoco bien, pero... Pero... Bueno, tampoco es que Torres sea un jugador de contacto, ¿no? No, pero es un jugador que le gusta un poquito la sobreactuación. Es un juguista intenso. Pero no es mucho de contacto. Bueno, yo aquí lo poco que lo vi o mucho que lo vi, tampoco era un jugador que llegara y... ¡Ah! Un juguista de gran... Era más solitario, ¿no? De gran calidad. De hacer las cositas y centrar mucho, ¿no? Sí, con una muy buena pierna. Era más... Yo para mí... Casi a mi 10, ¿no? A mí se me hace que era un jugador más de los que les quema la pelota, que la agarran y rápido quieren solucionar algo. Bueno, a Torres le gusta mucho el fútbol de fantasía, el disparo, el pase complicado. Es un futbolista muy técnico, muy... No sé cómo explicarlo. A mí nunca me acabó de entrar por el ojo. No, soy fan nunca, ni desde que debutó ni desde que se va. Es decir, no voy a derramar ninguna lágrima. No me alegro que se vaya porque es un futbolista que ha estado tanto tiempo. Pero, al final, claro, forma parte un poco de la historia de Osasuna. Pero, sin más, no me parece... Hay episodios, ¿no? Cuando Osasuna estuvo a punto de desaparecer. Que, bueno, nunca se supo si eso es verdad o no. Que Roberto Torres no denunció a Osasuna porque tenía muchos impagos. Y bueno, tuvo oportunidad de irse y no se fue. En segunda división. Bueno, pues bien, fidelidad. Un futbolista, ya te digo, pues íntegro. Puro ADN, Osasuna y muchas cosas. Pero no es el futbolista que a mí me transmite, ¿no? No lo sé, cada uno... Es un gusto futbolístico. Sí, sí, sí. Al final del día hay jugadores con los que haces clic por su forma de jugar. Y hay jugadores que no. Que nada más tienen una carrera muy sólida en el equipo. Pero más allá de eso es más historia que realmente acción. Bueno, yo creo que... ¿Crees que el caso de Roberto Torres es más historia y carrera que lo que realmente aportó así como jugador? No, yo creo que ha aportado muchas cosas Roberto Torres. Sí, sí, sí. Es un futbolista... Yo creo que es un futbolista de los más técnicos de la historia de Osasuna. Con uno de los mejores disparos de la historia de Osasuna. Y es un futbolista que va a pasar a la historia por estar entre el top 10 de futbolistas con más partidos de la historia. No sé en qué momento está en número de partidos, pero estará por el 5 o el 6 de historia de partidos en la historia de Osasuna. Entonces creo que eso tiene... Bueno, pues tiene un peso, tiene una importancia y es algo que no podemos obviar ni olvidar, ¿no? Pero bueno, el tiempo pasa. El tiempo pasa, no solo para nosotros, para Roberto Torres también. ¿Eh? Entonces, alguno me dirá, cabrón, ¿estás contento? No, no estoy contento. Pero es que Roberto Torres en las últimas dos temporadas y media es un futbolista residual en Osasuna. No, prácticamente no intervenían. Entonces, el pasado hay que recordarlo, pero Roberto Torres no entraba en el futuro. Roberto Torres, ¿cuántos años tiene, Becario? ¿Tú qué años le echas? Treinta y algo, ¿no era, no? Sí, bueno, treinta y algo ya, hombre, ya. Pero, hombre, un poco más preciso, si puede ser. ¿Cómo era? Treinta y dos, si no me recuerdo. Roberto Torres tiene treinta y tres años y el 7 de marzo cumplirá treinta y cuatro. Espero que no sea en Irán, no se los cumple. Pero no sé, no sé, no sé. No sé qué motivación extraña te tiene que llevar a irte a jugar a Irán. Por mucho que el entrenador sea amigo tuyo, conocido o te llame, ¿sabes? No, 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 no. ¡Tía! Yo tengo grandes amigos y me hablan de ciertos países y, oye, muchas gracias, te invito unos pinchos aquí en la esquina, pero no. Yo a Corea del Norte no me iría. No, no, hay una lista amplia de lugares donde no. No sé, la liga iraní tampoco es que me entiendo yo que no será la liga más disputada del mundo. Además, déjate eso, que sea disputada o no. Al final del día no te vas tú solito, te llevas una familia. Te llevas una familia donde hay... Yo no creo que Roberto Torres se lleve a la familia con un hijo pequeño que tiene. Entonces, ¿qué pico es? No, por eso. Pues, ¿a qué va? Pues a ganar dinero. No mames, pero no, 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 no. Hombre, también ese último contrato entiendo que le harán dos... No está confirmado, ¿eh? Son rumores, ahí sale el diario Navarra, sale ahí en otros medios. Por eso, por eso. Pero yo creo, yo creo que no debes de exponer en un momento dado y más en los niveles de dinero. Porque, a ver... No, aquí quiero meter... Bueno, pero tampoco... Roberto Torres es multimillonario. Pero esto, no mames. A ver, a ver, mi queridísimo Bobby. No mamar que te hacen falta los centavitos. Algo has de haber hecho en 10 años de carrera. No mamar. Claro, claro. Te da patrimonio bueno. Te da patrimonio bueno. Pero no para vivir toda tu vida sin trabajar. A ver. A ver, depende del nivel que tengas. Vámonos para atrás. A ver, Roberto Torres ha hecho negocios que no le han salido bien. Football Emotion, por ejemplo. Eso es porque se junta con gente equivocada, mi chavo. No le salió bien. Real estate, mi chavo. Inversión, venta de pisos. Ese es el pinche negocio de los futbolistas. Y si tú te metes en la lista de los futbolistas que han invertido en bienes raíces, todos han sido más millonarios cada vez más. No creo que Roberto Torres se haya comprado 14 pisos. No le veo. Mal. No lo sé, no lo sé. Por eso. Por lo que te quiero decir... O sea, lo que te quiero decir es... Estás en una ciudad como Pamplona, que es verdaderamente una joya. O sea, ustedes navarros no lo valoran como lo valoro yo, pero verdaderamente es una joya, ¿vale? Donde año con año sale de las mejores ciudades europeas, de las mejores ciudades de España. O sea, no más, güey. Encima, te quieren. Encima, pues mira, por lo menos tu casa estoy seguro que no paga renta. A ver, claro, me imagino. Hipoteca no tendrá. Por eso. Dos. Físicamente, güey, aquí vas a conseguir trabajo, güey. O sea, ya, pero igual que no quieres trabajar, ¿no? O cualquier negocio, lo que sea. O sea, lo que te quiero decir es que... No mames. Bueno, es muy ilícito que alguien quiera seguir jugando. Por eso, sí. Mucho. Ya, ya, ya. Me parece bien. Y creo que Roberto Torres tiene fútbol. Por eso. Pero un par de años más. Pero no en una liga. Pero, güey, partiendo de eso, no me digas que estando aquí en Pamplonita eso no puedes tocar algunas puertitas. Oye, quiero seguir jugando. Fíjate que esto, no sé qué. Bueno, pues... Y te quedas... No lo sé. En primera división no creo que tenga. Por eso, pero, güey... Y en segunda división, es una división muy física la segunda. Pero el fútbol es tan amplio mundialmente que yo creo que hay 50 equipos por lo menos que tiene cabida entrar contactos y forma de... Seguramente. Que irán. Pero a lo mejor les seduce la idea de ir a un sitio exótico. No mames, vete exótico, no mames. Para los estándares de Pamplona exótico, vete a un equipo de Estados Unidos. Eso ya es súper exótico, cabrón. Hombre, este... Oye, se fue a Chipre a jugar. Mejor que irán. A Chipre es un puto paraíso también. Es decir, la playa del Copón, por el tiempo... O sea, exactamente es lo que te quiero decir. No eres... Una persona necesitada normalmente hace cambios drásticos en la vida. Dices, puta madre, pues le tengo que arriesgar, güey. Y eso... O sea, yo estoy aquí, estoy con riesgo y eso... A cualquier persona que tiene una necesidad... Oye, te vienes a Irán, me voy, ¿cuánto me das, güey? Necesito trabajo, punto. O sea, hay momentos en la vida donde tienes que tomar decisiones que hay que arriesgar. Mi Bobby, creo que no estás en situación de arriesgar. Disfrútate. No le critiquemos hasta el último día. No, no, no. No, no, si no lo estoy criticando. Te estoy dando un consejo. O sea, y más, te lo dice un güey que dejó todo en México para agarrar una nueva vida y para... Y ojo, yo no estaba en una situación de necesidad. Que te siga la policía por las narcolanchas, eso siempre, que quiera que no, pero eso... Pero eso, aprendes a vivir con eso, pues, ahí vienen, ahí vienen. Hay que coger espacio. Sí, sí, pusimos el charco de por medio. No, porque luego ya me ven por mi tienda y dicen, ah, ese pinche jodido, no mames. Ese güey me consta que no. Sí, sí, está claro. Pero lo que voy a hacer es eso, mi queridísimo Robert. Si hay algún amigo ahí que le diga, güey, no hay necesidad, no hay necesidad. La vida es muy hermosa. O sea, sí entiendo que quieras hacer un cambio en tu vida, porque sí, lo entiendo. A lo mejor un poco desrojizarte. O sea, decir, Ruta, quiero calmar, pero no mames, desrojizarte, Irán, Pamplona. No creo que su mujer vaya a venir en Irán. Ah, no, eso sí, yo no conozco, no tengo gusto de conocer a la mujer de mi queridísimo Bobby. Tampoco. Pero, mujer de mi queridísimo Bobby, no, mamá. Avíntale a la yugular. No es un buen sitio. No, no, no. Siendo mujer, Irán, poca broma. Es más, Google sabe todo. ¿Cómo se vive siendo mujer en Irán? Tumpan, Bobby, no nos vamos. Adiós. Bueno, hay una película israelí en Apple TV, que se llama Teirán. Es una serie, pero claro, siendo israelí con Irán ahí tienen su pique, ¿no? Pero hay un reflejo bastante de cómo está la sociedad iraní, ¿no? Que, bueno, me falta con que veas el telediario, ¿no? Sí, sí. Todos los disturbios y las cosas que hay, ¿no? Entonces, oye, no son si te paita a jugar al fútbol, torre, no me jodas. Pero bueno, yo qué sé. Bobby, te queremos en Pamplona, te queremos. Yo, es un futbolista del estadio Sasuna, le respeto, le admiro, pero me voy a acordar lo justo. Hay gente que lees en Twitter cosas que, vamos, que se acaban las lágrimas, parece que se acaba el mundo. Sí, no mames, eso sí, eso sí también es verdad, no mames. Parece que es más importante que tu papá o que un hijo, cabrón. Pero no solo eso, sino que es un futbolista que ya está, se acaba, se acabó ayer y ya está, y otra cosa, y Sasuna sigue. Ni yo lloré tanto cuando se fue Cristiano Ronaldo. Otro que se va a jugar a sitio bonito, ¿eh? Al Nazar, ahí. Pero ese güey sí está corrompido por el oro. No sé lo que pasa, que para mantener a la mujer, ¿viste el regalo de Navidad, no? Un Roll Royce. Si te aquí me tiene un poco de saña. Ay, querido jefecito, te mando, te doy 400 millones de euros y te vienes a jugar a Irán. Bueno, mañana, eso sí son las decisiones. Pero sí, porque yo soy un pobre desgraciado, que no tiene dónde caerse muerto. Pero ¿te das cuenta cómo todos tenemos un precio? Claro, pero Torres no tiene esa necesidad. Oye, fíjate, ahora que estábamos hablando de Irán y saliéndonos un poco del tema y eso, fíjate qué curioso, yo estaba con mi padre viendo un documental que pasaron en el... Me quedaría viendo un documental. En el 2, me encanta, me encanta. Se equivocó. No, no, no. De la 2, ese es el único, mira. Yo no sabía, era la historia de Benidorm, cómo empezó todo el pedo Benidorm, que era justo el franquismo y todas esas cosas, ¿no? Güey, qué loco, fíjate, fíjate, fíjate qué loco. Nosotros hablamos y eso, ve cómo hemos evolucionado. Había una policía del bikini. Claro, eso yo lo he visto. Ya, ya, ya. En la Universidad de Navarra había el guarda de la moral. Pero fíjate, pero fíjate de lo que estamos hablando. Actualmente hay países que, o sea, van 70 años. Sí, van 70, no me jodas, que no hace tanto. De eso no hace tanto, ¿eh? 30. Ah, no, no estás tan viejito. No, 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 no. Bueno, pues 30, no, 30, yo creo que más. El guarda de la moral, yo terminé la carrera hace 20 y pico años. Bueno, pero Navarra era un poco más cerrada en ese entonces. Había un señor con un palo vestido de marrón que ibas y tú estabas ahí en el campo de la Universidad de Navarra, no tenías besos, te petías con el palo. ¡Qué chingón! ¡Fuera aquí, fuera aquí, fuera aquí! Ahora pasarán y dicen, inviten. Los que son de mi generación lo sabrán, estaba el señor con el palo. Pero súper curioso, porque además es un reportaje que es en blanco y negro y le han agregado color, o sea, con esta tecnología y todo eso. No está en Benidorm, yo creo. No, no he estado. Hay que ir a Benidorm. Pero qué pedo, qué cantidad de edificios. En Nueva York, en Nueva York de España, joder. Pero, güey, me llamó la atención y soy justa. ¿Cómo no vas a ir a Benidorm teniendo hijos? Vete a Benidorm inmediatamente. Pues porque yo soy jodido, güey. Yo sí me iría a Irán por unos peceticas. No mames. Ahí hay que ir a Benidorm. Pero me llamó la atención eso. ¿Cómo vos acababas hablando de Benidorm? No, por eso, por eso, lo que estábamos hablando de Irán, de todo lo que hay represión de las mujeres y eso. Y es muy curioso que aquí en eso había una policía del bikini. Y de cierta línea hacia la playa podías tener bikini, pero ya en el interior del mismo Benidorm ya no. Y solo lo pueden tener las extranjeras. También pasa ahora que tú no puedes ir por fuera de la playa sin camiseta. Pero en algunos lugares, ¿no? Aquí en Pamplona sí se puede. Yo sé que aquí, o sea, eso lo estuve viendo. En muchos sitios de playa tú no puedes. Lo averigüé porque dije, cuando me pongas súper mamey, a ver si no voy callado por Carlos III, así presumiendo mis pectorales. Hay gente que va sin camiseta. No, 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 pero es que lo vi. O sea, que sales a correr. Adolescente, chavales. Hacen ejercicio y vas así. O sea, que no pasa nada. Pero sé que en algunos lugares sí. Bueno, eso era nada más. Bueno, no sé, esta aportación del bikini. Policía del bikini. Bueno, espera, espera. Déjate de bikini. Bueno, pues nada. Mucha suerte. Torres me da lástima porque yo el día 1 a las 13.30 no voy a ir a ver la despedida de Roberto Torres. Hubiera ido en otra circunstancia porque me parece un histórico del club y creo que se merece una despedida. Pero es libre, entras llenas así como Juan Portugués. Puedes ver el entrenamiento. El entrenamiento en vez de sentajonar será en el Salar. Entonces el entrenamiento empieza a las 12 y es entrada libre. Y entiendo que después del entrenamiento, que es a las 13.30, o sea, entre que se meten, se duchan, tal, o sea, y se cambian, a la 1 y media habrá un acto que fíjate también a los que tienen que ir al acto es tocar al nardo. Porque claro, dicen, me cago en la puta la comida de Navidad. Y eso, la única explicación que tiene es que el día 2 anunciará que se va a otro sitio. Pues el Habitán, al final, igual acaba jugando el Rochapeano. Sí, 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 no, lo que sea, lo que sea. Pero, claro, es que si no, no tiene sentido hacer las pedidas al día 1. Esos seis meses sí hubieran estado lindos. Yo creo que sí, yo creo que sí. Entiendo que tenga ganas de jugar y entiendo que te seduzcan otros proyectos. Pero, joder, aunque sea, espérate a hacerlo el 2 o el 3, ¿sabes? Ya. Pero va, el 3 también el partido de Copa. Es una juega en Tarragona. Pero, joder, mientras hay Copa, iba a jugar. Ya, pues bueno, ya está. Mientras hubiera Copa, Torres iba a jugar. Bueno. Seguro. El otro día hice cosas buenas, hizo un buen pase en el primer gol. Y sí que es verdad que en el gol del Arnedo, pierde la pelota en la salida de balón. Bueno, pues es un futbolista que, pues bueno, que yo creo que puede aportar cositas, sí. Pero yo creo que no está ya para la primera división. Así que nada, ¿eh? Tanta paz, que tanta paz lleves como descanso dejas, como dice el otro. Ok. Les damos lo mejor. Yo sé que mis compañeros de aquí, que, por cierto, volvemos con la tertulia, becario, ya estamos. Eso, bien. Vuelve a la liga el martes. Eso, perfecto. Estamos ahí ya. Mis compañeros le tienen mucha más estima de la que le tengo yo. Pero bueno. Veremos las palabras desgarradoras de cabeza blanca y cabezón. Seguro. Todos mis respetos como futbolista, como persona también. Pero si se va a jugar a Irán, digamos que mis respetos bajarán sensiblemente. Así que espero, no, lo digo de verdad, porque apoyar a un régimen o irte a jugar a un país donde van a colgar a un colega tuyo, futbolista, en dos semanas o tres semanas en una plaza pública por intervenir en disturbios para que las mujeres tengan derechos. Sí, no, no mames. Me parece que... Es como pavetar el fútbol de Irán, cabezón, más bien. No lo sé, no lo sé. A mí me parecería una atrocidad irte a jugar a Irán y me parecería que antepones cualquier otra cosa en el mundo a unos ideales lógicos como es la libertad. Y sobre todo en Pamplona. Da igual que sea en Pamplona o que sea en Gibraltar, pero tú no te puedes ir a jugar a Irán cuando van a colgar en una plaza pública, en breve, a un colega tuyo de profesión. No puedes. Por mucho que Nekunan sea tu primo, tu amigo, tu excompañero o te paguen 10 millones de euros. Hay cosas que deben estar por encima de ciertas otras necesidades como es la económica. Porque no puedo entender que exista ninguna otra necesidad de ir a jugar a Irán que no sea la económica. Sí, es verdad. Así que espero que esta parte del vídeo la acabemos borrando porque Roberto Torres acaba jugando en el Alavés, cosa que me alegraría enormemente y creo que sería un colofón a su carrera mucho más digno. O me da igual, como si te quieres ir a jugar al, yo qué sé, al Nítidlán de Dinamarca. Me explico. A donde sea, a un país normal, por lo menos que respeten los derechos, no solo de las mujeres, sino de la vida, de los humanos. A la protesta, a la libre, a la libertad. Entonces nada, Torres, que te vaya bien. Gracias por todos estos años, gracias por toda tu aportación a Osasuna. Gracias por poner un pedacito de la historia de este club, muy importante, muy trascendente. Pero no deja de ser un jugador al que le deseamos lo mejor, pero si te vas a Irán, no te desearemos lo mejor. No sé. ¿Qué te parece, becario? Es una forma triste de despedir este vídeo. No, no. Pero creo que emborronaría para mí mucho, mucho, mucho su trayectoria en el club de Atlético de Osasuna. Y dejaría de tener ningún interés un señor que se va a trabajar, a apoyar, a dar publicidad y a dar trascendencia a un país donde cuelgan a un colega tuyo de profesión por protestar. Es que es muy loco lo que es eso. Así que nada. O no han leído los periódicos Roberto Torres o alguien se ha equivocado con todo esto. Ya. Así que nada. Torres es historia. Que le vaya bien. Mucha suerte. Salvo que te vayas a Irán. Nos vemos. A pasas una. Adiós.